La cámara del congelador proporciona una congelación más potente. Tipos de congeladores. Tipos de congeladores, verticales, horizontales, empotrados. Los congeladores verticales se parecen en apariencia a los frigoríficos convencionales. Son adecuados para habitaciones pequeñas, ya que ocupan menos espacio en el suelo. Están equipados con recipientes de plástico o cristal en su interior, que permiten que penetre menos aire caliente al abrir la puerta. Principal y evitan la condensación en las paredes. Congelador vertical. Los congeladores horizontales tienen forma de cofre o arcón. Tienen una tapa que se puede abrir desde arriba, y pueden tener cestas en su interior para guardar alimentos. Lo más frecuente es encontrar este tipo de congeladores en supermercados, ya que permiten al cliente ver la mercancía y coger la necesaria. Y para ver el surtido de congeladores altos es necesario agacharse o levantar la cabeza. Esta opción es adecuada para locales con una superficie mediana, grande y, si no hay necesidad de sacar el producto necesario de la parte inferior, desplazando el resto. Congelador horizontal. Los congeladores empotrados prácticamente no se diferencian de los verticales, salvo en que están situados en armarios. Están fabricados de forma que disimulan el congelador debajo de los muebles. Cuestan más y se utilizan para añadir estilo al interior. Opción de congelador empotrado. Ver también paneles para la cocina con sus propias manos. Nueve ideas originales características importantes. Las cámaras de congelación tienen sus propias características. Clase, volumen, potencia. Las principales categorías que dejan claro bajo qué necesidades cada uno de ellos es adecuado. Consideremos cada uno por separado. Ver también, por qué usted necesita para hacer manualidades para el interior con sus propias manos. Clase de congelación. Empecemos por la capacidad del congelador para conservar alimentos. Está determinada por una designación común que probablemente hayas conocido, asteriscos. El número de asteriscos indica la vida útil máxima de los alimentos. Corresponde a una temperatura de 6 grados y permite almacenar alimentos durante una semana. Corresponde a un régimen de temperatura de 12 grados y permite almacenar productos durante un mes. Nos habla de la temperatura de 18 grados, la vida útil del contenido. Será de hasta 3 meses. Supone las temperaturas más bajas y la duración de la congelación puede alcanzar hasta un año. Véase también cómo utilizar papel maché en el interior. Volumen. Pasemos al tamaño de los congeladores y su capacidad. A la hora de elegir una técnica, hay que tener en cuenta la cantidad de productos que es necesario introducir en el compartimento. Por regla general, el volumen de los congeladores que se presentan en las tiendas oscila entre 100 y 500 litros. También existen los conceptos de volumen útil y volumen total. Este último se refiere al volumen real del compartimento del congelador, mientras que el volumen útil caracteriza el espacio que se utilizará para almacenar productos. El volumen estándar para una familia media de 2-4 personas es de 150 a 200 litros. El volumen estándar de un congelador es de 150 a 200 litros. Ver también Lifeax para el hogar. Y el diseño de interiores energía un parámetro igualmente importante de los congeladores es la potencia. La calidad y la conservación de los alimentos dependen de la energía que se genere para congelarlos. Este indicador se calcula mediante dos valores, kilogramos y horas. Es decir, cuántos kilogramos se pueden almacenar en una cámara determinada durante 24 horas. Este indicador varía de 5 kilogramos a 25 kilogramos por día. Para una familia de 2-4 personas, una capacidad de 5-10 kilos barra día es más que suficiente. Ver también imitación de albañilería en el interior. Hágalo con sus propias manos. Consumo de energía el congelador cuando funciona. Consume NN una cantidad de electricidad, por lo que también es importante que sepamos cuánta consume tal o cual equipo. Al ir a las tiendas de equipo se pueden notar pegatinas. A, E, que son necesarios para indicar el consumo de electricidad. Se considera que la clase más económica es la A, y las que están junto a ella más indican un aumento de este indicador. Es decir, cuantos más más haya junto al etiquetado, más económico es, por ejemplo, A más más. Ver también consejos útiles para los que quieren decorar la casa con sus propias manos. Sonos parámetros adicionales. Las características enumeradas anteriormente desempeñan un papel importante a la hora de elegir un congelador. Son las más básicas a las que el comprador presta atención. Si ya ha decidido el tipo, sabe qué volumen y capacidad necesita, es hora de pasar a los demás parámetros. Son más específicos y le ayudarán a navegar entre la variedad de modelos. Desde el punto de vista de la economía, se considera que la opción más adecuada es un congelador de clase A. Ver también cree cosas bonitas con sus propias manos para el hogar, y el interior clase climática. Este parámetro depende de la temperatura de la habitación donde se encuentra el congelador. Podrá observar en la descripción de los congeladores posiciones como N y O T, que denotan la clase climática, N, normal, más 16 grados a más 32 grados. S N, subnormal, de más 10 grados a más 32 grados. S T, subtropical, de más 18 grados a más 38 grados. T, tropical, de más 18 grados a más 43 grados. Por término medio, en el territorio de Rusia predomina el clima templado, que corresponde a la clase N. Para el norte, es adecuada la clase SN, y subtropical y tropical para el sur. La clase climática se elige en función del clima de la habitación donde se instalará el congelador. Ver también encimera de grés porcelánico para cocina. Características del material y principales propiedades sistema de control. El sistema de control de cámara se clasifica en tres tipos principales, mecánico, electromecánico, sensor. El sistema de control mecánico se asemeja a un sistema de ventilación, en el que unas aspas giratorias permiten que el aire refrigerado pase a través de una abertura. En este caso, sólo se regula el mecanismo que proporciona el nivel de suministro de aire a la cámara donde se almacenan los productos, y el propio dispositivo de refrigeración funciona con la misma potencia. Según el tipo de control, los congeladores se dividen en tres categorías. El sistema electromecánico incluye un termostato que reacciona a la temperatura fijada, conecta y desconecta el suministro de aire refrigerado. El sistema de control por pantalla táctil es el más cómodo de todos, ya que dispone de una pantalla que está conectada al sistema mecanizado interno del congelador y lo único que hay que hacer es establecer los ajustes necesarios en el panel externo. Ver también, cómo y qué limpiar un frigorífico por dentro y por fuera. Más información en los sistemas de control mecánicos y electromecánicos, puede cambiar el nivel de suministro de aire refrigerado, abriendo la puerta del congelador. En un sistema de sensor, el ajuste se realiza en el panel táctil. Ver también por qué se apaga el horno de una encimera de gas. Principales causas y soluciones Congelación extra Una función muy útil Que permite congelar rápidamente los alimentos en el congelador. Es útil porque conserva las vitaminas y sustancias útiles que se encuentran, por ejemplo, en las verduras, la carne, las bayas. Antes de introducir los alimentos en la cámara, puede activar esta función y el compresor empezará a bajar la temperatura del aire con antelación. Los alimentos se congelarán rápidamente y no transferirán su calor entre sí. La función de congelación extra le permite congelar rápidamente los alimentos en el compartimento congelador. Importante. A pesar de la utilidad y las ventajas de la congelación extra, no debe utilizarse con demasiada frecuencia debido al rápido desgaste del compresor y a la reducción de su vida útil. Auto-refrigeración Si su red eléctrica es propensa a frecuentes interrupciones y cortes repentinos, esta función es para usted. Te permite mantener la temperatura dentro del congelador hasta dos días, lo que en estos casos puede evitar que los alimentos se estropeen. Descongelar también se conoce como no-frost o descongelación automática. Los congeladores con esta función no requieren descongelación manual como, por ejemplo, los equipos con sistema de control mecánico. Es necesario desconectarlos previamente de la red eléctrica y descongelarlos uno o dos veces al año, para eliminar todo el hielo de las paredes, acumulado durante tanto tiempo. Las cámaras con un modo de descongelación automática se descongelan de forma independiente, pero cuestan más. Presta atención. En un congelador con función no-frost, los productos deben estar envasados herméticamente, ya que durante la descongelación automática, puede evaporarse la humedad de los mismos. Un congelador con función no-frost no necesita descongelarse. Indicador luminoso La luz indicadora del congelador le ayuda a reconocer el estado actual del sistema de refrigeración. Esto es muy útil, ya que podrá entender cómo está funcionando su equipo, y tomar medidas si algo va mal. Si el indicador está en rojo, significa que la temperatura en el interior de la cámara es superior a la temperatura ajustada. También, si la puerta está abierta durante mucho tiempo o si hay demasiados productos frescos en los compartimentos desprendiendo su calor. El indicador se enciende en amarillo cuando se activa el modo congelación. Se apaga cuando se utiliza el modo almacenamiento o cuando se apaga el aparato. El indicador luminoso verde indica que todo está en orden, y se enciende permanentemente cuando el congelador funciona correctamente. Bloqueo de seguridad Esta opción bloquea los ajustes del congelador para evitar cambios no planificados. Si tiene niños, pueden pulsar el panel táctil y se modificarán los ajustes. Pero puede solucionar este problema con la función de bloqueo. Los congeladores horizontales son más prácticos para las tiendas. Coste los tipos de congeladores mencionados, y sus principales parámetros pueden ayudar mucho a la hora de elegir, pero entre otras cosas, el precio también es importante. Ahora ha presentado una gran variedad de modelos, y usted quiere saber lo que prestar atención a la hora de elegir. Esta lista puede incluir, tipo, volumen, dimensiones, funcionalidad y opciones útiles, consumo de energía, fabricante. Estos parámetros deben tenerse en cuenta al seleccionar la opción más adecuada para usted. Los congeladores que cuestan dentro de 15-20 mil rubros son adecuados para una persona, una familia pequeña. En esta categoría son a menudo los congeladores con sistema de control mecánico, electromecánico, pero también hay sensor. En el límite de 20 a 40 mil rubros varían en congeladores de costos de una clase superior. Son bastante amplias, tienen una variedad de funcionalidad, potencia y parámetros adicionales. A partir de 40 mil, se pueden adquirir los equipos más lujosos y potentes. Suele ser adquirido por personas con buena capacidad financiera, y también es muy demandado entre los empresarios. Características para elegir un congelador. Cómo elegir el congelador adecuado para el hogar. Si está pensando en comprar un congelador, seguro que ya ha decidido para qué lo necesita. Esto es lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir el equipo, y un factor importante será la conveniencia de la compra. Por regla general, los congeladores son adquiridos por determinadas categorías de personas, como propietarios de dacha, pescadores, jardineros, agricultores o empresarios. También si se tiene una familia numerosa o se tienen mascotas, ocurre que se necesita un lugar adicional para congelar los alimentos, por lo que no hay que enrollar las provisiones en tarros, es mejor ponerlas en el congelador. Gracias a sus propiedades, esta técnica permite conservar vitaminas y sustancias útiles, lo cual es una ventaja indudable. Al elegir un congelador, se debe prestar atención a la potencia del equipo. Antes de comprar un congelador, estudie los comentarios, las evaluaciones y las recomendaciones de los expertos. Los comentarios se pueden leer en varios foros o sitios especiales, donde, por cierto, también añaden calificaciones. Evaluación en conjunto con las revisiones, especialmente si hay muchos de ellos, le puede mostrar qué modelo vale la pena elegir. También estudiar las críticas negativas, que siempre tienen todos los productos, pero deben ser un número mínimo. Recomendaciones de expertos puedes leer en foros temáticos, preguntar a los asesores de tiendas de técnicos, o quizás tengas un amigo que entienda de este tema. Funciones útiles e inútiles. Muy a menudo los fabricantes equipan los congeladores con diversos accesorios que, en general, no tienen funciones útiles, pero atraen la atención de los compradores. Esto también puede afectar el costo, por lo que es importante evaluar el equipo en los parámetros básicos y la funcionalidad necesaria. Por ejemplo, puede ser varios aromatizadores, purificadores de aire. Para inútil también puede incluir varios modos de luz, sonido, control remoto, compartimentos adicionales o aquellas funciones que no necesita en absoluto. Para entender cuánto tiempo el congelador puede almacenar los alimentos, se debe prestar atención a las estrellas. Entre las funciones útiles se incluye un bloqueo para evitar que tus hijos cambien los ajustes o, por ejemplo, la posibilidad de cambiar la cámara al modo de ahorro de energía si no hay mucha comida en ella. Clasificación de los 5 mejores congeladores. Presta atención a la marca del producto. Una marca que tiene críticas positivas, evaluaciones y existe en el mercado durante mucho tiempo ocupando posiciones de liderazgo, la mejor opción. En este artículo se enumeran los 5 fabricantes más populares de congeladores, Atlanteme 7184003, Virjusa 200NK, Goren GF 6181AU, Lieber GP 1476, Beco RFNK 290E23, Atlanteme 7184003 la opción más favorecida. Combina facilidad de manejo, aspecto cuidado, funcionamiento silencioso, económico. Tiene un volumen de 240 litros, consumo de energía clase A, en su interior hay 6 compartimentos, control de tipo mecánico. Congelador Atlanteme 7184003, Virjusa 200NK congelador de tipo Arcon. Excelente hace frente a sus funciones, tiene una buena capacidad, de tipo manual de control, bastante económico, como lo demuestra. Su clase A, hay una función de congelación rápida. Cámara de congelación Virjusa 200NK, Goren GF 6181AU. El precio de este modelo se corresponde con la funcionalidad, que es ligeramente superior a la de las dos primeras cámaras. Tiene clase A más, 6 cajones para almacenar alimentos, sistema de control mecánico, función de congelación extra. De las opciones adicionales podemos destacar la autoconservación en frío durante 28 horas, y la posibilidad de volver a colgar la puerta. Congelador Goren GF 6181AU. Lieber GP 1476, congelador compacto de clase A más más. Con función Smart Frost, gracias a la cual se forma menos escarcha, y hielo en las paredes de la cámara. Dispone de modo de congelación rápida, función de bloqueo para niños y autoenfriamiento. La ventaja de este modelo es que los recipientes son muy cómodos de sacar. Control de tipo electromecánico. Congelador Lieber GP 1476 H3. Beko RFNK 290E23. Este modelo está equipado con un panel táctil, lo que lo distingue favorablemente de los demás. Tiene un aspecto bastante presentable. Precio razonable para 290 litros, silencioso, hay un sistema no frost, así como autosave frío. Cajones transparentes de plástico de calidad, cumple con la clase de consumo energético A más. Congelador Beko RFNK 290E23. Como podemos ver, para elegir un buen frigorífico es necesario tener en cuenta varios parámetros y características básicas, y esto. También puede incluir características adicionales útiles, coste, clasificación de los mejores modelos. Además, puede ver cada uno de los modelos en los sitios web de las tiendas en línea, comparar varios y hacer una compra. El factor decisivo aquí será el propósito de la compra, por lo que no se apresure, piense cuidadosamente, leer los comentarios, obtener asesoramiento y luego su congelador le traerá un montón de beneficios. Como elegir un congelador.